hola que tal chavos bueno pues si grabaron un video desde su celular y lo grabaron por error de manera vertical y quieren que este en forma horizontal pues quédense porque de entrada vamos a ver como lo rotamos desde el celular y segundo como lo podemos hacer desde una pc con un software gratuito pues quédense y muchas gracias por estar en el canal y ok pues la primera y más fácil es su celular debe de tener la opción para para poder rotar el video de hecho si se fijan esto es un android a la parte de abajo hay un lapicito que significa que le podemos dar nos deja editar el video si le damos clic en ese lapicito pues nos va a mandar a un editor pues dependiendo la marca puede traer cualquier tipo de editor pero por lo regular pues van a encontrar un símbolo como este de acá esa flechita que dice rotar bueno no dice nada pero lo que significa es que lo pueden rotar y si la aplican pues ya pueden ver que su video roto ok bueno lo pueden presionar varias veces hasta que el video rote como ustedes lo necesiten en este caso para mí pues así es como se debería de ver y lo que vamos a hacer es simplemente darle en la parte superior donde dice guardar una vez que le dan guardar pues les va a hacer una copia del archivo va a tardar un poco va a tardar un poco en procesarse pero su celular pues de manera de manera nativa con el software que tiene debería de poderles dejar editar o la opción o por lo menos poder rotar entonces vamos a dejar que se procese pero también vamos a ver cómo hacemos para editar esto en la si no pueden desde su celular como hacemos para rotar el video desde desde su pc entonces vamos a ver ok chavos entonces pues si ustedes ya cuentan con el video en su computadora por ejemplo aquí este es el video que tomé mal y quiero convertir miren cómo se ve el chiste es que se ve así no no hay manera de voltearlo aquí pero lo que ustedes pueden hacer pues es ocupar es un software lo vamos a buscar y vamos a ir aquí a la microsoft store vamos a ir aquí a buscar un software que se llama movie maker entonces aquí está la versión free lo vamos a dar como ven es gratuito ustedes nada más aquí le dan descargar a mi me sale iniciar porque ya lo tengo instalado entonces una vez que lo descarguen y lo instalan lo van a buscar en sus programas entonces yo tengo aquí la pro y la versión free pero para que vean que se puede hacer con la free le vamos a dar a esa y aquí dentro de la free van a encontrar este esta opción que se llama rotar video la vamos a seleccionar y pues obviamente nos va a mandar a nuestra carpeta a buscar nuestro video y localizarlo en la carpeta para mi caso es este y lo único que van a hacer pues es ya que lo abren decidir si lo van a rotar a la derecha o a la izquierda entonces para mi caso lo correcto sería que se viera así si vamos a validar ok creo que lo correcto es que se vea de esta forma si así es como quiero que se vea y lo único que van a hacer pues ya nada más es salvar el video y les va a presentar estas opciones pues la más recomendada es esta que dice hardware encoder la vamos a seleccionar porque es la que te da el mejor rendimiento o la mejor compatibilidad pero esta esta recomendada solo si la codificación por hardware falla entonces pues vamos a seleccionar tres cosas que sea full hd el formato en el que va a salir y como lo va a codificar entonces le vamos a decir make movie y lo que nos va a decir es que pues la guardemos en algún lado yo en mi caso la voy a poner aquí y le voy a poner la fecha de hoy y le voy a poner la fecha de hoy listo pues ya terminó lo que podemos hacer es darle cerrar y si vamos a nuestra carpeta y si vamos a ver y si vamos a ver donde lo guardo anterior al 2020 es este output y pues este sería el resultado final no ahora si puede ser que por ser la versión free pues pierda la calidad el video como ven lo que nos está dando pues son las dimensiones el 720 de hd o o full hd de 1920 x 1080 el formato solo es mp4 y la codificación por hardware ahora pues ventajas de si ocupan ese o el pro vamos a ver usando el pro pues hacemos lo mismo buscamos rotar un video en mi caso es este me parece que así es como quiero que se vea si así es como quiero que se vea y cuando le doy save video pues no este no hay diferencia entre el pro y el free entonces pues pueden hacerlo eh por el por la free ningún problema pero nada es tomar en cuenta pues este hardware eh perdón por este software eh lo único que la única resolución que nos da es de 720 de 1920 x 1080 cosa que pues no esta chida en mi caso porque si mi video esta grabado a una resolución mayor una resolución mayor esta grabado a una resolución de 3840 x 2160 a 60 frames por segundo entonces pues eh digo no es lo óptimo pero es la solución si tu video es de full hd pues es una solución rápida y y amigos y ya pues de bonus eh si quieren rotar el video en un software como por ejemplo EVEGAS PRO esta vez su versión 17 lo que vamos a hacer es pues buscar el el video que queremos rotar en el mismo ejemplo lo van a ver aquí que se va a importar a los medios lo vamos a arrastrar aquí a alguna pista y le vamos a decir que sí como ven pues el video pues esta totalmente rotado no sirve de mucho verlo así pero lo que vamos a hacer es pues vamos a ir aquí a propiedades del proyecto y van a ver que el ancho y eh el ancho y el alto pues están cambiados la verdadera resolución debería de ser al revés entonces lo que vamos a hacer es copiar el ancho lo pegan en el en el apartado de alto cortan el alto y lo pegan en el apartado del ancho lo que van a hacer es cambiar el el panorama y van a ver estas líneas negras eh lo que vamos a hacer es posteriormente como segundo paso le van a dar aquí botón derecho y le van a dar rotar 90 grados conforme a las manecillas del reloj y pues ya van a ver que su piso está rotado y ya nada más hay que comprobar si esta es la forma en que lo quieren para mi si si es la forma en la que lo quiero o pueden probar eh seguir rotando 90 grados pero ya con eso tienen un video que se ve en de de manera horizontal pues muchas gracias por ver el video y cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!